Música Que tal amigos, que gran alegría para mi como siempre estar con ustedes de nuevo en este su programa Serán Uno Un programa pues ustedes saben, ya ustedes lo conocen Contamos siempre con que ustedes van a estar ahí, escuchando lo que Dios tiene que decirle Y este programa se caracteriza por algo muy importante, presentarles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy en medio de los hombres El signo de la verdad de que Jesús está vivo son los tantos testimonios que traemos a este programa Que vienen a hablarnos de lo que Él está haciendo, no hace dos mil años, sino hoy en medio de nosotros Y si tú quieres que lo que pasa y ha pasado en los testimonios que vienen aquí, en estos matrimonios Pase en ti, en tu vida y en tu familia es muy simple Solo tienes que hacer lo que ellos hicieron Invitar a Jesús a tu casa Tú verás como las cosas van a comenzar a cambiar Y tú vas a ver manifestándose en tu vida el poder, el amor de Jesucristo Hoy tenemos unos invitados pues muy especiales Hoy tenemos un gran testimonio que te invitamos a que no te muevas de ahí Porque hoy estamos seguros que te vas a estremecer al ver de lo que Dios es capaz de hacer En la vida de los hombres cuando ponemos nuestra confianza en Él por encima de todo Vamos a conocer un poco más acerca de nuestros invitados del programa de hoy Mi nombre es Haroldin de Jesús de Hernández Soy mercadóloga Nací en Santo Domingo Y pertenezco a la Divina Providencia de Arroyo Hondo Mi nombre es Edgar Hernández Ranciere Nací en Santo Domingo Pertenebo a la Parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo Y soy ingeniero industrial Desde muy pequeña mi abuela me inició en la fe Y también estudié en colegios salesianos A Dios lo conozco desde muy pequeño La cultura de mi familia Mi madre, mis padres me llevaban a misa desde pequeño ¿Qué significado tiene Dios dentro de su matrimonio? Lo más importante realmente El centro de nuestro matrimonio porque sin Él no hubiésemos podido superar Tantas cosas que se presentaron durante el tiempo que tenemos juntos Bueno, Dios es todo Gracias a Él hemos enfrentado muchas situaciones Y vivo un testimonio de vida junto a mi esposa ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de su matrimonio? Temas de salud Ha sido lo más difícil que hemos tenido que lidiar dentro del matrimonio Temas de salud y algunas situaciones de carácter económico ¿Qué significado tiene su esposo para usted? Mi sostén, mi todo ¿Qué significado tiene su esposa para usted? Ella es mi complemento, mi todo Bueno, como les prometimos, aquí estamos de regreso para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy Unos invitados muy especiales Que me alegra mucho tener con nosotros Porque sé que con su testimonio, pues, el Señor será glorificado en este programa de hoy Así que, sin mucho preámbulo, vamos a presentarles a nuestros invitados Vamos a presentarles a Haroldin de Jesús Y también a Edgar Hernández Bienvenidos Muchísimas gracias Gracias a ustedes por haber dicho que sí desde el primer momento en que los contactamos allí en la parroquia ¿Se acuerdan? Claro que sí Fue para mí algo muy impactante oírlos a ustedes dar testimonio allí Y sentí en mi corazón que ustedes tenían que estar aquí en Serán Uno Para hablarle a esta audiencia que es bastante grande para que ustedes lo sepan Tenemos personas que están ahí siempre Y sé que son muchas personas que siguen este programa No por lo que nosotros podemos hacer en este programa Sino porque ellos se han dado cuenta que a través de este programa han sido testigos De la obra de Dios en este mundo de hoy En medio de los hombres Cada testimonio que se ha sentado ahí donde están ustedes Ha glorificado al Señor con su testimonio Y por eso este programa gusta tanto Porque aquí lo que se hace es escuchar lo que Dios está haciendo Lo ha hecho en ustedes y lo ha hecho en tantos que se han sentado ahí Así que muy agradecido de Dios primero por poderlo tener a ustedes Siempre, y no vamos a perder la tradición Este programa siempre comienza permitiendo que las personas conozcan a la pareja que nos acompaña Y conozcan su historia, de dónde viene su amor Dónde nació su amor Y cómo pasó eso Ese acontecimiento que yo pienso que ninguna pareja debe olvidar A pesar de que pase el tiempo y los años Ese ejercicio hay que hacerlo Claro que sí Sentarse a recordar Y más cuando las cosas no van bien Yo le digo a la gente No, no importa que estén peleados Ahí es el mejor momento para sentarse a recordar El origen de donde inició todo Sí, y tú verás Que hay más cosas lindas en tu vida Que cosas desagradables Así es Si hiciéramos ese ejercicio a lo mejor Hubiéramos menos divorcio, ¿verdad que sí? Totalmente Bueno, ¿cuál de ustedes quiere comenzar? ¿Cómo inició toda esta historia? Nada más primero Nada, eso es muy sabio, ¿verdad? Eh, Roberto, nosotros nos conocimos por Facebook ¿Por Facebook? Sí, hace siete años Bueno, ocho años ya Eh, él me contactó Nos hicimos amigos Nos conocimos Duramos una semana conversando por ahí Luego Nos citamos en un sitio Para conocernos personalmente Y así empezó todo De verdad Yo llegué primero Yo estaba ahí con una amiga mía Y cuando él se desmontó del vehículo Yo de una vez supe que era él O sea, bueno, tú lo has visto por foto, ¿no? Claro, claro que sí Y cuando lo vi que él se volteó Yo dije, ese es el mío No, de verdad Algo me dijo a mí, ese es el mío Y así fue Qué interesante, ¿eh? Y cuando tú la viste a él ¿Qué tú, a ella ¿Qué tú pensaste, Edgar? Eh, no, hicimos química inmediatamente ¿Tú también dijiste, este es la mía? Eh, sí lo pensé Bueno, no, quizás con esas palabras, ¿verdad? Exacto Pero sí hubo atracción Inmediatamente nos conocimos Magnífico ¿Sabe que ustedes son? Si no me equivoco La segunda pareja Que yo he traído al programa Que me dice que se conocieron A través de las redes Entonces, lo que yo siempre aclaro Porque es algo que debemos hacerlo Es que el conocerse por las redes Tiene que hacerse de una manera muy segura Que hay algunos peligros Que pueden estar, que tienen que estar atentos Y que deben siempre que terminen en contactarse Determinen contactarse Hacerlo siempre en lugares públicos En lugares donde puedan sentirse seguros Pero parece ser que de alguna manera Esto está funcionando Porque ustedes son la segunda pareja Que ya escucho con esta historia Y ha ido muy bien Muy bien, gracias a Dios Así que yo los felicito por eso Una vez se conocen allí Comienzan a hablar Y comienzan a conocerse ¿Qué fue lo primero que hicieron después? Que ya no, no El Facebook no era El medio de comunicación de ustedes Para conocerse, quiero decir El BBping Ajá Nos dimos el ping en ese momento ¿Cómo fue que tú dijiste? El BBping Con la Blackberry Ah, ok Chat por Blackberry Ok Y empezamos a conversar Él coincidió que él estaba de vacaciones en su trabajo Y nos veíamos todos los días Salíamos a diferentes sitios Y así empezó todo Claro, yo se lo aclaré Estoy de vacaciones Es verdad Por eso nos vemos todos los días Porque estoy de vacaciones Sí Magnífico Pero ya esas dos citas para el cine Un almuerzo Ya era más directo Desde el principio Me imagino que ustedes se conocieron Ya cada uno de ustedes sabía que la intención de ustedes Era hacer Llegar a algo más formal en su relación No simplemente de amistad No, claro Estás buscando un relajo O algo para pasar el momento Pero yo estoy buscando una relación seria Tienes tiempo de salir corriendo Todavía Demostrate en el carro otra vez Tienes tiempo Tienes tiempo de devolverte En pocas palabras Y él me dijo Yo estoy buscando lo mismo Claro, teníamos los mismos objetivos Intereses Compartidos Y la cosa fue evolucionando Fluyendo Fluyendo a favor Yo me imagino que en este tipo de cosas así A través de las redes Hay conversaciones Ustedes conversaban antes de conocerse Y quizás, ¿verdad? Sabiamente se hacen preguntas Para saber cómo esa persona piensa Con relación a... O sea, que ya ustedes tenían una historia de conversación Claro que sí A través del medio de comunicación De las redes, ¿no? Sí De Facebook Cuando comienzan ya a tener este diálogo De manera personal De tú a tú No hubo ninguna decepción ¿Le pareció que estaban hablando Con la misma persona que hablaban por Facebook? Con una mejor O mejor, ¿verdad? Mejor Sí, no hubo diferencias Cuando yo vi Lo trabajador, lo serio Lo decente que siempre fue Cómo me trató lo caballeroso Ver que venía de una familia Una pareja Todavía un matrimonio Unida Con muchos valores En la... Muchos valores Familiares y demás No duden O sea, que lo que ustedes conversaron por Facebook Correspondía a lo que ustedes de verdad eran A ninguno de ustedes se le ocurrió fingir por Facebook Ser una persona que no era No Incluso la primera reunión no fue ella y yo solo Ella tenía... Yo fui con dos amigos Ella tenía dos amistades No fue algo que ya era Con visión a un compromiso Claro Pero sí se dio Y fue algo así que se fue fluyendo a favor Te lo digo porque Si alguno está viendo la televisión y tiene la intención de conocer a alguien así Yo quiero recordarle la importancia de lo que ha pasado con ustedes Ustedes fueron sinceros y honestos desde el principio Porque si ustedes hubieran fingido ser quien no son Al momento de conocerse A lo mejor ella te hubiera gustado muchísimo Y ella y él a ti Pero ahí se hubiera destruido todo Porque estabas conversando con una persona diferente A la que estuviste conversando por Facebook Entonces yo pienso que algo que fue bonito en ustedes Fue que ustedes fueron sinceros y honestos desde el principio Y eso hizo que esta relación pudiera funcionar Pues tú te imaginas cuando tú conversaras con él Te encontraras con un hombre que piensa totalmente diferente Al que con el que tú estuviste hablando muchísimo tiempo Y ya sabes que no es un hombre confiable No para nada Y ese noviazgo que de esta manera tan especial No tuvo un momento O no ese noviazgo Esa relación No tuvo un momento en que hubo que declararse Ni nada de eso Simplemente eso fluyó naturalmente Fluyó solo O sea no hubo un momento en que hubo que decirle Mira yo Sí, pero yo le doy a la casa de ella Claro De forma, de manera que sí Pero ya los dos sabían en que estaban A lo que íbamos Y hacia donde querían caminar Y ese noviazgo de ustedes ¿Cuánto tiempo duró? Duramos un año y un mes aproximadamente Ya después que se conocieron Sí O sea personalmente Sí Duramos como un año y un mes Un año y dos meses Y después nos casamos Y los padres de ustedes Sobre todo tuyo No Supieron que tú estabas conociendo a una persona así No se opusieron para nada Yo se lo dije a mami Le dije mami mira Ella era muy Muy jodona como dicen Muy estricta Y yo le decía Mami Estoy conociendo a una persona Esto va en serio Así que ya tú sabes No me vengas a dañar las cosas No me vengas a dañar nada Y ella lo conoció Le pareció un muchacho muy serio Ella se enamoró de él también Inmediatamente lo vio Sí Bueno Edgar Y mi papá ni se diga Inmediatamente Magnífico Qué bueno Qué bueno Ustedes duraron Dijiste un año y algo De noviazgo Fue un noviazgo normal Muy lindo Sin percance Sí muy lindo Fueron conociéndose En ese tiempo ¿No? ¿Alguna anécdota Que quieran recordar O algo Que O cosa O no? Qué de tantas Bueno No me vino Pero Lo importante ahora Es que Que ese noviazgo Fluyó De una manera natural Y que la primera impresión Pues Pues fue buena ¿Verdad que sí? Valió la pena Sí Yo quiero hacerle una pregunta Durante Ese año y pico Que ustedes tuvieron Con su relación De noviazgo ¿No? Llega un momento En que tú Pues todos los días Tú estás tratando De conocer a esta persona Porque ustedes saben Hacia dónde quieren caminar Ustedes quieren que esto sea Una relación seria Claro Y que llegue hasta Como tú mismo decías Yo sabía lo que yo andaba buscando Pero independientemente de eso Tomar la decisión de casarse No es como tomar la decisión De comenzar a conocer a alguien Simple y llanamente Para ver si funciona Decidir casarnos Es una decisión ya Que es para toda la vida Por lo menos para los que tenemos fe Es para toda la vida ¿No? Así es Para los que somos personas Creyentes En el plan de Dios Tomar una decisión así Yo creo que es una de las cosas Más difícil Y más importante Entonces Decidir casarnos No es simplemente decirle Sí Me caso contigo Es que yo tengo que pensar Seriamente Si esa persona Que yo tengo Delante de mí Es la persona Con la que yo Estaría dispuesto A pasar el resto de mi vida Harold Tuviste que pensar en eso Y tú Edgar Y yo quiero Que después de la pausa Ustedes me respondan esto ¿Qué tuviste en Harold Y qué Harold Y qué tuviste en Edgar Que te convenció Independientemente De que te gustaran Físicamente Y todo lo que sea Y que te parecía Una persona muy Jocosa O que te hacía reír ¿Qué ustedes vieron El uno al otro Que les llegó A convencerse De que ustedes Estaban dispuestos A pasar el resto De sus vidas Juntos Me lo van a responder Después de esta pausa ¿Les parece? Claro que sí Con el permiso De ustedes Y de ustedes amigos Regresamos seguido ¡Gracias! ¡Gracias!